No, no, estoy fuera ¡Oigo! ¡Coño, Anabel! Madre mía, como tiene los ojos, Anabel Me alegro de que Oli pudiera ayudarte Te hallamos gracias a su ayuda Parece que el tren nos pasó factura Pasaste por tantas cosas Sí, la verdad que, bueno, no ha estado mal Te mereces una explicación Sí Vamos Oye, estarás bien Nosotras estaremos bien Joder Bueno Madre mía Ay, qué mal rollito Escucha No soy tu enemiga ¿No? Pero no te puedes ir ¿Por qué? Lo que pasa aquí es más grande que nosotros Bueno, ya viendo las instalaciones como son Te necesito Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron Que nos torturaron Dios, hombre, es mi Dios No actúan solos Son discípulos de los... Joder, madre de los ojos, ¿no? Muy rojos que los tiene ahí De prototype Uh, botón rojo grande Y se sienta Dios Madre mía Madre mía con la nariz Bueno, rica petadita ¡Ole! Es otra cosa ¿Qué toca bajar otra vez? Sí El prototipo ya sabe que vamos a llevar Si intentas escapar Te matará antes de que llegues a la puerta principal Oh, qué bonito Tu culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo No tienes idea de las cosas que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Todos debimos Lo capaz que eres Mataste a Kagi Mataste a Mami Me liberaste Tú eres perfecto para eso O sea que el Hagi, el bichito este azul Ese es malo y está muerto totalmente, ¿no? Que el prototipo nos puso en contra No podemos quedarnos No entiende a salvo Oli te llamará O sea, no venís conmigo, ¿no? Vamos, mucha mierda Que tengo que trabajar yo Ellos ahí Arriba segunditos Oye, oye Estoy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Sí Ahora el plan es bastante sencillo A ver Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Primero Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar Oh, otra vez Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo bajo la estatua Ay, pero ¿por qué otra vez aquí? ¿Y un cable de dónde, de quién, de qué? ¿Dónde se nos he pitido? Ah, vale Esto de acá Vale Debajo de la estatua Bueno, a ver Supongo que se verá Muy a simple vista, ¿no? Joder Pues sí que tiene cable, sí Eh, he oído pitido Mmm Esta no tiene pinta que sea Mmm No No, no, no Soy Puba Puba Fan Oye Te recuerdo Hola Soy Cresticón Me ayuda Soy Hobby Homescotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Joder con el cable, ¿no? Madre mía Y es de calidad La pregunta ¿Dónde se conecta esto? ¿Aquí? Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Entonces ya hicimos la primera mitad Hmm ¿Pero a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí Uy Creo Que la mejor opción sería la escuela Uh, una escuela ¿Qué suele dejar ese lugar en paz? Ya te mando la llave Joder La escuela Ah, bueno Sí, la llave ya me la dio, ¿no? Así que venga Intuyo que el Oli este, ¿no? Que me está hablando Y ayudando Supongo que también será Un niño ahí Que se ha convertido en un juguete O algo así, ¿no? La pregunta ¿Dónde está la escuela? Antes me dijo Leican que por aquí había un mapa Aquí A ver Playhouse, school Vale, la casa que está al lado Ahí, ¿no? Es ahí la escuela Soy store Y Con Con Sellers office Y playhouse Ay, Dios mío Que tendré que ir esto de casa en casa Hasta Conseguir desviar el gas Y luego no sé cuánto más me quedará Pues tiene pinta de que el directo de hoy Va a ser solo de Poppy Playtime Creo En cena A lo mejor es Pa' dos, tres horitas Y ya llevo dos horas y diez minutos Vale, a ver El sistema solar Dibujitos ahí en la pared Vale, a ver qué nos depara aquí En el hogar dulce hogar estaba La muñeca esta Con la Anabel barata Aquí no sé qué me depara Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable de la escuela Hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte De ese lado del domo Y no estarás solo Ah, qué bonito No es mi qué Ayuda Les habla la señorita de Light Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados Hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos Sin su pase Hostia, se va muy rápido la energía Vale Supongo que esa será La persona o cosa Que nos enfrentaremos En esta zona, ¿verdad? Vale, aquí está lo de la energía Por aquí no veo nada más Así que nada Pilla ahí No entra Uy, mi mano Suelta Juan Eso es una batería Sí Una batería ¿Qué ha sonado? Ay, coño Vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale No sé por dónde está yendo Ya me he desorientado No sé ni siquiera Dónde tengo que llevar Esta batería Pero oye Me la llevo conmigo Uy, ciencia Vale Joder Siempre tienen que ser dos, ¿eh? Nunca puede ser uno O ninguno El otro está aquí Pero cómo accedo a él Es la cuestión Sí Sí, 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 sí No tiene mucha pinta De que haya acceso por aquí Vale Por un conducto de ventilación O sea que tendré que subir Vale Ay, aquí ya sé que se viene esto Alguien que no lleve friendly Vale Espera Te reconozco Sí Me acuerdo ¿Tú trabajabas aquí? No ¿Cómo estás? Ay, ay, ay ¿Vivo? ¿Mmm? ¿Barbie? Ah ¿Cómo? ¿Barbie? Darby dice que buscas a los trabajadores Ah, Darby A CapNap no le gustaría eso Mejor vete Ay, sí, y eso ¿Por qué bien estar? Sí, lo que me gustaría desde un principio La verdad Perdón Aquí montones de nada, ¿no? Por lo que veo Ahí necesita energía La pregunta de dónde lo saco Es verdad ¿Puedo pillar lo de aquí? No Porque esto de aquí no se puede No se puede abrir de ninguna manera Vale Más zona de ordenadores Ahí no hay nada No creo que me llegue La energía desde aquí, ¿verdad? No Ni de coña Vale A ver Veamos Observemos Aquí necesita esta energía Ah Coña Aquí hay una puerta Cerrado Una tele Para reproducir creo que una cinta Si la encuentro Esto no se abre, ¿verdad? Oh, mira Aquí está una cinta Ahí Es lo único que tengo en el inventario ¿Qué me están dejando? Porque aquí esto No he visto nada Para interactuar Objetos que hay que llevar Ah, mira Ah, vale Y aquí Creo que esto me lleva ahí A la otra zona Donde está la Otra batería Creo Pues acaso Agárrate Vale Vale, sí No Mierda No te sueltes, hombre Supongo que seguimos Para adelante, ¿no? A ver dónde nos lleva Ah, vale Perfecto Aquí al lado Vale Y ahora tenemos energía aquí Vamos Aguanta 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 Cinco Coño No me jodas Que se me haya roto la linterna Ay, eso me tiene muy buena pinta Señores ¿Y los niños? Por favor Dime dónde están Están En el mismo lugar Que los empleados No ¿Están a salvo? No Sí ¿Puedo verlos? No Joder, está estreñida, ¿no? Estreñido No me dijo nada más Seguro porque sabía que los mataría todos Las cintas estas del juego se ponen más interesantes ¡Eh! ¡Tú! ¡Profesora! Bueno, no sé si es profesora o qué Pero oye Mejor Que nos acerque Joder, madre mía La zona de ordenadores, ¿no? Más que de ciencia estoy informática No hay energía Vale, ahí está el coso de la energía La pregunta, ¿cómo llego? Uy Demasiado Coño, joder con la máscara Nunca me acuerdo que la F es para la máscara de gas Vale Oh Oh, he pillado una nota Mostrar descripción Mis entrañas rugen de hambre No puedo pensar en otra cosa más que en comida Apenas tengo fuerzas para levantarme del piso Pero Pincho me habla Ella me da fuerzas Descubrí si Descubrí que si me quedo quieto Completamente quieto Todos pensarán que estoy muerto Pincho dice que necesito comer Y que los demás maestros nunca deben Verme llegar Lo que sea con tal de callar los rugidos Ok Vale No sé si entonces hasta ahora Cuántas notas me habré saltado Eso está muy oscuro No veo una mierda Puerta cerrada Así que tengo que ir por el conduzo de ventilación ¿No? ¡Uy! ¡Mierda! En cada casa va a haber esto un enemigo O saber que habrá en cada una De las que Todavía me quedan No te enseñaron a escuchar ¿Cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos Me pregunto si también gritas de dolor como ellos Uy Muy pronto lo sabré Ay que bonito Quita esta wea Quita esta wea Tiene pinta de que nos va a perseguir Y mueve esto también porque Tiene pinta de que me va a bloquear camino Preparemos la zona Para correr Porque creo que me va a perseguir ahora En menos de 10 segundos No puede que no Madre mía Menuda cara Joder Hola estudiantes Búsquenos a mis hermanas y a mi Para aprender cosas de todas las materias Presiona mi botón para aprender de anatomía Oh ¿Sabías que hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano? Para comparar una vuelta entera a la tierra son 40.000 kilómetros 96 kilómetros Creo que... a ver No creo que tanto no Joder El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído Pero... si se daña Podrías perder la audición ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Presta atención en clases Hola estudiantes Búsquenos a mis hermanas y a mi Para aprender cosas de todas las materias Presiona mi botón para aprender de anatomía Cosas demasiado básicas señora Me he hecho de menos ahí lo de tirar ahí los carteles estos No se pueden Me han mejorado ahí como digo los soportes Terrible Coño Me cago en Dios Estoy pensando ahí que la F es topa linterna Pero creo que la interna se me ha jodido Vale Aquí hay una puerta Esto es propiedad energía ¿no? Sí Ah no Ah... vale Sí Esto es como lo del primer capítulo Cerrado Vale Que esto comunique con... ¿qué? ¿Eso se abre? No Eso no se abre Fuck Espera Se me ha cerrado aquí la puerta Entonces tengo que activar... Ah vale Yo lo veo ¿Cómo se abre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Sube ¿Qué es eso? No 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 ¡Curso! ¡Curso! ¿Me vas a estar campeando ahí? ¿En serio? No, profesora. No, 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 no. Lo del punto que decía. El punto extra. No, 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 no. No, olvídalo. No, ya... Me da igual. Me quedo con mi nota. No quiero aprender a nota mía con usted. Quiere irse. Venga, no campee. No campee. ¡Fuera! ¡Fuerita! Sigue ahí. Tendría que haber seguido corriendo, ¿no? Sí, se ríe la cabrona. ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¿Qué cojones tienes ahí? Me cago en tíos. Bueno, en mis tiempos no. En mis tiempos ya no se usaba la regla para castigar a los niños. Pero eso ya es pasarse, creo, ¿eh? ¡Dame eso! No se la puedo robar. ¡Mierda! ¡Corre, Pepito! Así podemos primero... ¡Ah! ¡Qué sonrisa más bonita, señora! ¡Madre mía! ¡Madre mía, esa boca! ¡En serio me vas a estar campeando! Reconozco... Esta... Esta sí que da miedo, ¿eh? Acima tiene que ser profesora. Está dando vueltas sobre sí mismo debajo mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hija de puta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú da vueltas! ¡Eso, eso! ¡Baila, baila, baila! Supongo que si bajo ahora, muero, ¿no? No tiene pinta de que tenga tiempo para correr. Creo que tendría que haber corrido por el pasillo o algo. ¡Eris Carreras! Muchas gracias por ese follow y bienvenido al directo. Que tiene pinta de que ahora en cualquier momento voy a morir. Porque me está campeando la profesora esta. ¡Mídala! ¡Ugh! ¡Joder, madre mía! ¡Que no! ¡No quiero clases extra! ¡Ni un punto extra! ¡Ni clases de anatomía, señora! ¡Ay, Dios mío! Espera, y si tiro por ahí es que... Tengo que venir en esta dirección para poder salir. Creo que tendré que morir sí o sí para volver a intentarlo. Hola, me presento. Soy Iris. Mucho gusto. Sí, niña. ¡Uh! ¡Dámese! ¡Dámese mazo! ¿Qué es eso que está hecho con un gatito? ¿Qué es eso que está hecho? ¡Uy! ¡Hostia! Mira. ¡Hostia! Se mueve. Me he movido un pixel y ya se movió ella. ¡Ducu! ¡Ducu! ¡Me cago en Dios! ¡Ahora sí! Extrañaremos nuestra ventana. ¿What? ¡Ay! ¡Levántate! Vale. Vamos a intentar correr sí o sí. Está hecho de piedra y clavos. ¡Sale! ¿Eso es donde empiezo? ¿Que tengo que correr ya? ¿O tengo que activar la energía? Eso se ha abierto, pero no lo veo. Ni oigo nada. Ahora estoy un poco perdido. ¿Qué tengo que hacer? Restarro la energía. Ah, vale. O sea, tengo que... Ah, sí. Vale. Conectar es... Esto de aquí, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! Rijo. Tengo que conectar esta wea y empezar a correr. O de picos. No sé... ¿De qué? Que no creo que sea de clavos. No lo sé, pero tiene pinta de que hace pupa. Y encima me lo he clavado ahí cuando he caído en su cabeza ahí. Que por un segundo pensé... ¡Hostia! Me da tiempo para correr o algo. Vale. He de activar y correr, ¿no? ¡Corre! No quiero ni mirar. Aprovecho que ya está abierto esto. ¡Ay, mierda! ¿Me puedo esconder? Es la cuestión. O algo. No estoy aquí, por ejemplo. Es que no sé dónde está la batería. Me voy a estar persiguiendo sí o sí hasta que me pille. Que no quiero puntos extra, coño, profe. Me conformo con el cinco. Ya te pillé, cabrona. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que te estoy mirando! Así que te mueves según yo. ¡Ah, no te entiendo por qué te estabas moviendo! Aunque estuviese en el conducto de ventilación. Oye, quise poner que soy niña. Ah, no niño. Ah, pues, perdón. Bienvenida. Bienvenida. ¿Dónde tengo la maldita puerta ahora? Ahí. ¿Quedes ahí? Sí, quito mirada. Ahí, venga, hombre. Vale, supongo que tengo que ir por donde ya salió, ¿no? Esto me recuerda a aquella parte, esto del Final Freddy, este, del Security Bridge, ahí. Que te persiguen los animatrónicos, que no tienen... cuerpo. Bien, era la otra puerta. ¿Aquí está? ¿Dónde sale? A mí. ¡Eh! No, no te quedes ahí tapando la puerta. ¡Wup! ¡Eh, je, je! ¡Que no! Pues no pasa nada. Eh, solo aclaro porque siempre es lo mismo. Ah, échale. Dos. ¡Eh, eh, 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 eh! Oye, ¿qué estaba haciendo por la puerta? ¿Qué coño? ¿Con qué me he chocado? Y no le he quitado el ojo. Vale, vale. Pero ahora ya le he pillado el sentido. Ya le pillé la clave. Vale, otra vez activar la energía, ¿no? Sí. Eso ya se abre. Y la pregunta, ¿dónde cae el generador? ¿Del techo o no hay más? Uy, mierda. Me he equivocado. Coño. Ahora tengo aquí una mosca aquí molestando. ¿Qué es lo que se pone? Objetivo, corre. Claro, corre. Eso es mentira. No tengo que correr. No. No, mierda. No se baja, ¿no? Vaya. Pensé que iba a colar lo de quitar la batería, pero no. No te tomas si estás detrás de una pared. Sí. Ya lo noté. La pregunta es que, ¿dónde tengo que ir? No he mirado si tengo que ir derecha, izquierda. Vale. Vale. Adiós. No. Que te he visto. Corre, corre, corre. Puerta. Se abre. No. Energía. ¿Para qué coño quiero esto yo ahora? Hostia, ¿pero por dónde entraste? ¿Cómo no hace aquella otra puerta ahí? Mierda, tuve que cerrarle la puerta. ¿Qué te hago el moonwalk, señora? ¿Qué te hago? Creo que la batería ya no me hace falta, ¿verdad? Toma, para ti. La batería, disfrútala. Bonita herramienta lo que coño sea, señora. Me parece muy efectivo para castigar. Mierda, corre, 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 corre. Por si acaso me lo llevo, señora. Sí, sí, sí. Tú rías, ¿eh? Que si puedo matarte lo voy a disfrutar. Vale, de momento creo que voy bien. No sé si acaso me lo sigo llevando. No, mierda, lo he soltado. Fuck, nada, ahí se queda. No sé dónde voy, mierda. Coño, entonces ya tengo que tener una mosca molestándome. ¿Por ahí pasa? Sí, por ahí pasa, obviamente. ¿Ahí, señorita? Uy, hay una puerta ahí. No creo que sepa el truco del almend... Hostia, pero si hay una ventana, coño. Te estoy viendo, señora, atrás de la ventana. No. Mierda. Oh, fuck, mierda. Ay, no, que aquí no es, coño. Adiós. Uy, nos estuvo cerca. Vamos, 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 vamos. Pues tienes que agarrar la electricidad de donde dejas de la batería, ¿sí? Y ya me di cuenta. Muchas gracias. Cerrado. Cerrado. Vale, de frente. Por aquí, ¿dónde estoy? No sé dónde voy. Aquí con la nariz y todo. No, coño, eh, 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 eh. No juegues sucio. Profesor. Coño, hace, señora, con la puerta. Oye, ahora más que tocarme los huevos esta profesora, me está tocando los huevos esta mosca. Vale, ya se ha ido. Perdón. Perdón, es que se demora el mensaje y ya lo pasaste. No, no, tranquila, tú tranquila. No se preocupe. No se preocupe. ¡Eh! No me haga trampa, señora. Y déjeme salir. No sé dónde coño estoy yendo. No sé si estoy dando la vuelta. Mierda. Necesita dos de energía. Que no me siga, hombre. Estoy a sacoso. Vale, aquí hay uno. Adiós, señora. Y el otro. Hostia, pues estáis siendo bastante bien, creo, ¿no? La verdad. ¿Cuántas baterías hacen falta aquí? ¡Ole, torito! ¡Ole, ole, 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 ole! Madre mía, además que pasa el miedo estoy aquí. Estoy viendo el relojo, ¿eh? Ni se mueva. No, que no, que no estoy viendo. No veo más baterías. La mosca sigue molestándome aquí No sé si se estará viendo en cámara Creo que no Vale, tengo una ¿Podrían sacar la batería? Está encerrada Water, le dejo, chao Sin problema, laican Si no te veo luego O no te veo por aquí en el chat Pues nada, descansa Y suerte mañana en el examen Ya hablamos, sin problema Yo voy a estar aquí luchando contra Esta profesora ahí Y lo que me espere Está perfecto como lo estás pasando La verdad que sí, solo he muerto dos veces La primera porque estaba ahí arriba en la ventilación Y la segunda por esa puerta ahí que me pilló Thanks You're welcome ¿Qué tienes? Examen ¿Quién tiene examen? Ah, laican aquí Que es uno de mis moderadores Había aquí dos puertas ¿Eh? 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 Señora ¿Eso es trampa? No Que no Que no quiero clases extra No sé ni para qué tengo que pasar aquí La verdad La puerta principal era la otra Y he abierto esta panada Vale, aquí hay energía Te bendigo, compa Vale, aquí hay un coso de energía No sé muy bien para... ¿Para qué me va a hacer falta? ¡Eh, eh, eh! Tan cerca, señora A distancia ¿Puedo retrocutarla? ¡Uh! No Bueno Disfruta estando aquí ¡Mierda! Ah, ah, vale, vale Ya es ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Ah, fuck! Ay, estaba yendo muy bien Estaba yendo muy bien Supongo que saldrá aquí, ¿no? Vale, la verdad que Este capítulo está más interesante Que los dos primeros Más tensión Más terror Más suspense No No, hombre, no No me jodas ¿En serio? Ay Agua, agua Agüita refrescante Ay Joder ¿Qué ganas? A ver Más o menos ya no sabemos Cómo es el mapa Más o menos Así que venga Espera por ahí Señora ¡Entre! Ahí Rompo el generador Muchas gracias Lo teníamos ya Creo que tenía pinta De ya el final, ¿no? Para librarme de esta loca Energía Energía A lo mejor con esto Si hubiese llevado La otra batería ahí A lo mejor me hubiese Hago un rato camino Y no hubiera tenido Que pillar esto La otra batería Y hubiese un poco Hecho trampa A ver Cerremos puertas Que solar Uy Mierda Ahí he perdido un poco de tiempo No ¿Por acá? No sé dónde está Uy, cuidado, cuidado La verdad que no me acuerdo muy bien El camino Aquí ya estoy un poco Perdedito Pero de momento voy bien Uy, hola No No Distancia social Mierda Creo que he ido un poco lento Ah, vale Se mantiene Se mantiene No sería como tal Hacer trampa Sería usar la cabeza Ja, ja Mierda 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 No hice rápido Mierda 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 No sé cómo fue Jajajaja Y me p타�é todo Todo el lío Mierda 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 No lo he hecho otra vez rápido Me caguin Ay, coño Que tengo hoy Vale Un segundo, señora Déjenme respirar Ay, voy a estirar un poco Mmm Bueno Pues... al puntito o no. Esa risa tiene pinta de que no. ¡Uy, Dios mío! ¡Salida, salida, salida! ¡Offo el besito! ¿Qué? ¿What? Vale, a ver. El que necesita energía es este. No, vale. El único que necesita energía es este de aquí a la derecha. A ver. Rápido, rápido, rápido. Abre. Que antes lo hice y llena la primera. ¡Pam! Ya se ha vuelto a ir. Pero ahora ya sé que está... ¡Ahí! ¡Adiós! Vale, volvemos a estar acá. Este... ¡Mierda! Ahí. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Sin prisa, señora. Que la clase no empieza hasta dentro de cinco minutos. Así que venga por acá. Chequea los ordenadores, que no hay virus ni nada raro. Hay que pensar y ya está. Sí, es cierto. Y un poco de agilidad. ¿Dónde está la puerta? ¿Vale? Adiós, señora. ¡Rápido! ¡Alta ahí! ¡Alta ahí! ¡Alta ahí! Ya no sé ni hablar. Vale. Energía. Sí, vale. Aquí tenía que pillar energía. Intentar encerrar a esta por acá. Ven por acá. Ay, pero no me vengas por ahí. Ven por acá. Eso es. Eso es. Ay, preciosa. Pero tampoco te acerques mucho. ¿Mmm? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mierda! ¡No! ¡Jejeje! ¡No! Bye, bye. A ver, pregunte para dónde tengo que coño que tengo que ir. ¡Eh! 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 Rico, te pegas, que te pegas, ¿no? ¡Uh! Supongo que me quedé con el 5, ¿no? Ya sea. ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Gracias!